¡Gol! ¡Chileno! ¡Eduardo Vargas, señores! Para poner el segundo después del pase, Alexis Sánchez El pase profundo para meterlo ahí Después de la equivocación del equipo ecuatoriano Está ganando entonces Chile En la inauguración 2 a 0 Ecuador Comenta Carlos Mesía aquí En Onda Digital Televisión Te informa, te entretiene